Este año ya se está acabando y con ello se revelaron cuáles fueron las películas más taquilleras de este 2022, por lo cual a manera de un pequeño top aquí te dejaré cuáles fueron las cintas que más llamaron la atención del público. Así que presta atención ya que posiblemente una de tus películas favoritas esté entre lo más visto de este 2022, cabe mencionar que las cifras mencionadas son de hoy 29 de diciembre, obviamente esto puede cambiar con el pasar de las semanas. Dicho eso, ahora siempre hago de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Empezamos esta lista con la película más taquillera de este 2022 y con ello me refiero a Top Gun Maverick, la cual después de mucho tiempo llegó a la pantalla grande y ciertamente asombró a todos con su gran espectáculo visual, siendo así que logró generar durante todos esta día en los cines un gran total de 1488 millones de dólares en todo el mundo, sin duda un gran éxito por donde se le mire, ya que esta cinta tuvo un presupuesto de tan solo 170 millones de dólares, es decir que fue la película más rentable de este 2022. Ahora bajando un puesto tenemos a la reciente película estrenada Avatar el camino del agua, una de las películas que fácilmente en las próximas semanas va a superar su acumulado en los cines, ya que hasta el momento tiene un total de 1025 millones de dólares, así que lo más seguro es que con el pasar de las semanas ya supera a Top Gun Maverick. Recordemos que esta secuela de Avatar tiene un presupuesto entre 350 y 400 millones de dólares, es decir una de las películas más costosas en producirse y ciertamente vale la pena ver esta historia en pantalla grande y en 3D. Luego de esto le sigue la cinta titulada Jurassic World Dominion, una de las películas más esperadas por todos los fanáticos de los dinosaurios, ya que junta dos generaciones que fueron bastante aclamadas. Con un presupuesto de tan solo 165 millones de dólares, esta tercera entrega logró generar un gran total de 1010 millones de dólares en todo el mundo, lo cual sin duda representa un gran éxito para esta franquicia de dinosaurios, la cual muy posiblemente regrese con nuevas entregas a la pantalla grande. Ahora sí pasando al puesto 4 de lo más visto tenemos a Doctor Strange en el multiverso de la locura, una de las cintas más esperadas por todos los fanáticos de Marvel, ya que por fin íbamos a conocer todo el tema de los multiversos. Gracias a su premisa esta cinta logró generar un total de 955 millones de dólares, le faltaba bastante poco para llegar a la meta de los 1000, aún así es una gran cinta. Recordemos que su presupuesto es de 200 millones de dólares, por lo cual se podría decir que triplicó su inversión. Más abajo de esta cinta tenemos a la película de los Minions Nace un Villano, y ciertamente fue una de las grandes sorpresas de este 2022, ya que no se estaba hablando mucho de los Minions, pero con su paso en los cines logró generar 939 millones de dólares, lo cual sin duda es algo increíble para una película de animación. Su presupuesto fue de tan solo 80 millones de dólares, así que fue un éxito por todas partes. Y ya por último tenemos a la más reciente entrega de Marvel, la cual es Wakanda por siempre, esta cinta logró generar en los cines un total de 800 millones de dólares, aún sigue en pantallas así que puede generar un poco más de dinero. El presupuesto de esta secuela fue de 250 millones de dólares, así que sí logró generar ganancias pero quizás no tanto como se estaba esperando. Y bueno, con todo esto llegamos al final de esta lista de las películas más taquilleras de este 2022, todo esto puede cambiar con el pasar de las semanas. Aún así deja en la caja de comentarios si tú ya viste todas las películas mencionadas o dejaste pasar alguna, estoy ansioso para leer tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.